Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Hoy nos toca darle duro a Isabel II. Tras haber visto el desastroso reinado de Fernando VII, llega el momento en que su hija le sucederá en el trono. Y esto será un momento trascendental para la historia de España. No sólo porque va a comenzar un problema dinástico que va a representar en el fondo la lucha entre el viejo mundo absolutista y el nuevo estado liberal, el nuevo mundo industrializado que se está abriendo camino en toda Europa, sino también porque además efectivamente se va a llevar a cabo durante el reinado de Isabel II una gran modernización e industrialización de España. Pues bien, comenzamos. En el año 1830 nació la joven princesa Isabel, que sería la princesa de Asturias. Fernando VII no había conseguido tener descendencia masculina, por lo tanto Isabel y en la sucesora a la corona española. Esto habría un grave problema sucesorio, ya que la dinastía que reinaba en España era la dinastía de los Borbones. Y existía una ley de origen francés, que tenía su origen en Francia y había venido a España con la dinastía de los Borbones, llamada la ley sálica, que impedía que las mujeres reinasen. Es decir, en el caso en que el rey no tuviera una descendencia masculina, la sucesión debía pasar a algún hermano del rey. Y esto es lo que se estaba viviendo en la España de 1830. El segundo de la sucesión masculina al reino era el hermano del rey Carlos María Isidro. Pero ya durante el reinado de Carlos IV, de su padre, en el año 1789 se había aprobado lo que se había denominado la pragmática sanción, que era la anulación de la ley sálica. Es decir, que las mujeres pudieran ostentar la corona de España. No obstante, esta pragmática sanción no se había hecho pública y, por lo tanto, carecía todavía de efectividad. Pues bien, en 1830, al nacer la pequeña Isabel, Fernando VII decide hacer pública la pragmática sanción, que, como hemos dicho, fue aprobada ya por su padre. Esto va a generar un enfrentamiento con su hermano, Carlos María Isidro, que ya se había hecho a la idea de que iba a ser el siguiente, tras la muerte que se anticipaba temprana, de Fernando VII, ya que tenía bastantes problemas de salud. Como ya sabemos, en la última década, la llamada década ominosa, Fernando VII había comenzado a acercarse poco a poco a los liberales, ya que eran los más cercanos a la postura de que una mujer pudiera reinar en España. Debemos mencionar el hecho de que, por ejemplo, nombra como ministro de Hacienda, con el fin de solucionar los graves problemas económicos de España, a un ministro liberal. Pues bien, todos aquellos sectores más conservadores, más absolutistas, se van a agrupar en torno a Carlos María Isidro. En el año 1832, sólo dos años después del nacimiento de Isabel, Fernando VII cayó en una grave enfermedad y prácticamente se estaba muriendo. Personajes cercanos a Carlos María Isidro consiguieron convencer al rey de que derogara la pragmática sanción y restaurara la ley sálica. De modo que así lo hizo el monarca. Y durante un lapso temporal bastante corto, volvió a estar presente la ley sálica. Si hubiera muerto el rey en esta grave enfermedad, Isabel II nunca se hubiera convertido en reina de España. No obstante, el rey se recuperó. Y una vez que recuperó su estado de salud, que aunque seguía más o menos renqueante, y se dio cuenta de que la habían engañado y de alguna manera la habían forzado a anular la pragmática sanción, volvió a restaurarla. Es decir, Fernando VII, que era muy dado a decir una cosa y luego hacer la contraria, por, no sé, cuarta, quinta vez en la historia, se desdijo de lo que había hecho y esta vez volvió a aprobar la pragmática sanción. Fernando VII moriría tan solo un año después, en 1833, con la pragmática sanción aprobada. E Isabel II se convertiría en su sucesora. No obstante, Isabel II, que había nacido tres años antes, solo contaba con tres años de edad. Y no podía ser reina de una manera efectiva. Por lo tanto, se nombró una regencia. Un regente o una regente es una persona que asume el mando, que asume el control, que asume la monarquía, cuando el monarca se encuentra asumido en una gran enfermedad y no puede ejercer sus funciones, o si el monarca es menor de edad, como sucedió en este caso. Así que la reina María Cristina, la esposa de Fernando VII, asumió la regencia. Aquellos sectores más absolutistas, como por ejemplo el clero, el campesinado de la España profunda, la nobleza más antiliberal, etc., se agrupó en torno a Carlos María Isidro. Mientras aquellos sectores más liberales, como por ejemplo la burguesía o aquella nobleza que tenía mayor iniciativa empresarial, se agrupó en torno a la regente María Cristina, ya que esta iba a representar el cambio hacia lo liberal. No obstante, María Cristina no va a ser lo más liberal que exista y va a intentar llevar a cabo algunas reformas, sí, pero pocas. Y esto va a generar una división entre los liberales, que a partir de ahora se van a dividir entre los moderados, que buscan realizar algunas reformas, pocas, y los progresistas, que buscan reformas mucho más profundas. Pues bien, aquellos sectores absolutistas agrupados en torno a Carlos María Isidro van a iniciar una guerra civil contra Isabel II. Es el movimiento denominado carlismo y van a dar lugar a tres guerras civiles en España, las llamadas guerras carlistas, que van a estar lideradas tanto por Carlos María Isidro como por sus sucesores, ya que Carlos María Isidro tenía una edad bastante avanzada y moriría pronto. El carlismo arraigará de una manera especialmente fuerte en el norte peninsular, especialmente en el País Vasco, en el Maestrazgo, en Aragón, y en zonas rurales de Cataluña. El general Zumalacárregui será la principal figura del ejército carlista en el País Vasco, mientras que el general Cabrera lo será en la zona de Cataluña. Y llevarán a cabo la guerra contra el Estado Liberal. El Estado Liberal de la regente va a ser bastante caótico y no podrá hacer frente de una manera efectiva a los ejércitos carlistas, que básicamente podrán campar a sus anchas, aunque sin conseguir alcanzar el poder por toda España. De hecho, llegaron a liderar una expedición militar contra Madrid, pero nunca conseguirán un apoyo militar lo suficientemente grande como para alcanzar el poder. Durante la regencia de María Cristina, finalmente los progresistas van a conseguir alcanzar el poder y van a elaborar una nueva constitución. También van a abolir ya de forma definitiva los señoríos jurisdiccionales. Un señorío jurisdiccional significaba que un señor, es decir, un noble o, por ejemplo, un marqués, podía aplicar justicia en su propio territorio, en su marquesado o en su condado. La eliminación del señorío jurisdiccional supone que toda la jurisdicción, que toda la aplicación de las leyes, pase a partir de ahora a depender únicamente del Estado. Esto es algo fundamental para conseguir la igualdad ante la ley y para conseguir, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XIX, una aplicación justa de las leyes. Ya que en el señorío jurisdiccional es el propio conde o el propio marqués el que aplica la ley y la va a aplicar siempre como mejor le conviene. Además, también se van a eliminar de manera definitiva los diezmos a la iglesia, es decir, esta décima parte que todos los campesinos debían entregar a la iglesia, así como los gremios. Y algo muy importante también es que se va a aprobar legislación a favor de los cercamientos de los terrenos, que ya era algo que hemos visto en la industrialización en Inglaterra, los cercamientos, los enclosures, y que favorecían la inversión y la mejora en la productividad de los cultivos, así como se va a llevar a cabo la primera desamortización, la de Mendizábal. Este concepto de desamortización es fundamental. La desamortización consiste en la expropiación y subasta de los bienes de manos muertas, que en esta primera desamortización eran bienes que pertenecían a la iglesia. Un bien de manos muertas significaba aquellos bienes, por ejemplo, aquellas tierras que estaban en manos de la iglesia pero a las cuales no se les estaba dando ningún uso. Por ejemplo, tierras que eran aptas para el cultivo pero que no se estaban cultivando, bosques de los cuales se podía extraer madera o distintos tipos de aprovechamiento, como por ejemplo para bellotas, etc., y tampoco se les estaba dando uso. Pues el Estado lo que va a hacer va a ser expropiárselo, quitárselo a la iglesia y lo va a subastar. Con una doble intención. Por un lado, al subastarlo, al mejor postor, va a conseguir ingresar dinero. Un dinero que va a destinar a reforzar el ejército y así vencer de manera definitiva a los carlistas. Y por el otro lado, el otro objetivo que querían conseguir era que subastando estas tierras fueran los campesinos quienes las compraran. De manera que se acabara con esta escasez, con esta falta de tierras que tenían los campesinos en España. Porque la práctica totalidad de los campesinos, especialmente en el centro y sur peninsular, trabajaban tierras ajenas, principalmente de señores. Como podemos ver en este mapa, la mayor parte de las desamortizaciones se van a llevar a cabo en el sur. Es decir, en aquellas zonas donde existía un mayor número de latifundios. Ya que en el norte peninsular, los minifundios estaban muchísimo más popularizados. Mientras que en el sur, principalmente debido a razones de la reconquista, que se dieron grandes territorios a las órdenes militares y a distintos señores feudales que participaron en la reconquista. Mientras que en el centro y sur, la mayor parte del terreno estaba en muy pocas manos. Pues bien, la desamortización va a cumplir su primer objetivo de que el Estado va a ingresar una gran cantidad de dinero para fortalecer el ejército. Pero las tierras no van a ser compradas por los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos son pobres y no tienen dinero. ¿Y quién tiene dinero en la España de este momento? Pues un pequeño grupo de burguesía y sobre todo la nobleza. La nobleza se va a convertir en la gran compradora de terrenos, de tierras durante la desamortización de Mendizábal. Con lo cual, el problema en la desigualdad de la distribución de la tierra no se va a solucionar con la desamortización. Pero la regencia de María Cristina no estaba siendo todo lo buena que muchos deseaban. Y existían muchísimas tensiones entre progresistas y moderados. Esto va a llevar a que el general Espartero dé un golpe contra la regente y se convierta en el nuevo regente de España. No obstante, el general Espartero llevó a cabo su regencia con un gran autoritarismo, intentando reprimir todos aquellos movimientos que iban en contra suya. Esto llevó a que nuevamente se produjera un golpe contra Espartero y finalmente, ya que no se encontraba un sucesor en la regencia que convenciera a todos, se adelantó la mayoría de edad de la joven reina a sólo 13 años. Con 13 años, Isabel II se convirtió en mayor de edad y en la nueva reina de España. Pero el reinado de Isabel II no sería el reinado que todos los españoles estaban esperando. Isabel II era una joven simpática, era, según cuentan, bastante agradable, dicharachera, incluso graciosa, pero no era muy inteligente y además se mostraba bastante ignorante e incluso poco interesada en el gobierno. Es decir, era una persona que debido a su talante dicharachero, a la vez que ignorante, se mostraba bastante susceptible de ser manipulada por aquellos personajes que se instalaban a su alrededor. Aquellos personajes que tienden siempre a instalarse alrededor del poder para ejercer influencia y que se haga lo que ellos quieren. Pues bien, Isabel II se casó con Francisco de Asís, que era un familiar suyo, un primo procedente de Italia, que era básicamente todo lo contrario a ella. Mientras que ella era dicharachera, como hemos dicho, él era muchísimo más reservado. Mientras que Isabel II era ignorante, él era una persona muchísimo más culta y refinada. Y mientras que Isabel II tenía una gran afición a los amoríos de otros varones, Fernando de Asís tenía poco interés en Isabel II, ya que según decían las malas lenguas en aquel momento, Francisco de Asís en realidad era homosexual. Y además el remate de todo esto es que los dos eran primos. Era un matrimonio forzado, de conveniencia, ya que en estos momentos los sucesores en las monarquías debían casarse con aquellas personas que se consideraban estratégicas para la estabilidad del reino y Francisco de Asís era quien se había encontrado que era adecuado para Isabel II y aunque ninguno de los dos estaba interesado en el otro, cada uno por razones distintas, debían formar una familia y tener descendencia. Pues el reinado de Isabel II va a estar caracterizado por una gran inestabilidad. Es decir, progresistas y moderados van a estar peleándose continuamente por el poder, mientras que los absolutistas del movimiento carlista van a seguir con sus guerras intentando alcanzar el poder a las bravas. En los primeros diez años fueron los moderados quienes ostentaron el poder, mientras que los dos siguientes los liberales. Y los últimos diez años, llamados también de descomposición del sistema, porque el sistema isabelino, como algunos historiadores lo han llamado, comenzó a fragmentarse, estuvo alternado por fases en el poder, tanto de moderados como de progresistas, como de una nueva corriente que surgió en esta época, llamada la Unión Liberal. El reinado de Isabel II es fundamental porque va a ser en este periodo cuando comience la industrialización de España. Así como España se va a convertir en un Estado liberal, en un Estado moderno del siglo XIX, abandonando ya de una manera definitiva el absolutismo. Se van a llevar a cabo cuestiones fundamentales, como la redacción de nuevas constituciones, unas serán más liberales, otras serán más conservadoras, más moderadas, pero será importante que a partir de ahora existirán unas constituciones, dependerá también de cada gobierno si será, como he dicho, más moderada o menos moderada, pero la constitución, el hecho de que haya una constitución, es fundamental para que queden fijadas de una manera concreta, de una manera racional, las leyes fundamentales del Estado. También se va a llevar a cabo una unificación legal, es decir, se va a aplicar un sistema de leyes que va a ser el mismo para toda España, para que sea en un territorio o en otro, un mismo delito, un mismo crimen, se ha juzgado de la misma manera. También se va a llevar a cabo, por ejemplo, la unificación de pesos y medidas, adoptando el sistema métrico internacional. También se va a crear la Guardia Civil, que será un cuerpo fundamental, fundamental, equivalente al cuerpo de carabineros de otros países, un cuerpo de policía, que va a estar militarizado, y es muy importante para mantener el orden, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas alejadas, donde no había cuerpos de policía. También se va a crear la primera ley de educación, la llamada Ley Moyano, que va a establecer la educación gratuita y universal de los 6 a los 9 años. También se va a crear la Ley de Ferrocarriles de 1855, fundamental para el desarrollo de las comunicaciones en España, ya que va a incentivar enormemente la construcción de ferrocarriles en España, los cuales tendrán una serie de problemas, y es que se va a adoptar un ancho de vía distinto al ancho de vía predominante en Europa. Además, también estos materiales ferroviarios, en su mayoría, se van a importar de otros países, y las líneas se van a construir con unos criterios poco económicos. Básicamente, las compañías constructoras de ferrocarriles, lo que van a querer va a ser ahorrar lo máximo posible en la construcción de ferrocarril, aunque esto suponga que los trenes tarden muchísimo más en realizar un trayecto, por ejemplo, porque en lugar de hacer un túnel bajo una montaña, tengan que rodearla, o en lugar de hacer un puente sobre un valle, rodeen todo el valle, porque su máxima intención es ahorrar todo lo posible. Y también va a comenzar, como hemos dicho, la industrialización de España. Fijémonos primero en la industria siderometalúrgica, que va a comenzar en una primera fase en la zona de Málaga, donde existe una gran abundancia de minas de hierro. Los hornos de estas primeras minas se alimentaron con carbón vegetal, pero la zona de Málaga, que es una zona bastante seca, rápidamente empezaron a escasear los bosques. Así que cuando se descubrió carbón mineral en el norte, principalmente en las zonas de Asturias, y también se comprobó la existencia de hierro en estas zonas, se trasladó la industria siderometalúrgica allá. Lo bueno de estas zonas es que contaban tanto con carbón como con hierro. Por lo tanto, el transporte del carbón hasta las industrias siderometalúrgicas era mucho más barato. Cataluña va a ser otra zona muy importante, especialmente en el sector textil. La industria del textil catalán había nacido ya en el siglo XVIII, gracias, además de a una gran iniciativa por parte de la burguesía catalana, a la eliminación de fronteras interiores en España. Pues bien, a partir de ahora, estas industrias se van a mecanizar, primero con energía hidráulica de los numerosos ríos que bajan de los Pirineos, y posteriormente con la adopción de máquinas de vapor. Para favorecer el textil catalán se impondrán aranceles, es decir, impuestos, a los productos textiles que se importen del exterior, de forma que se favorezca el consumo de textiles nacionales de Cataluña. Gracias a la buena marcha de la economía y a la adopción de medidas y mejoras sanitarias e higiénicas surgidas en Europa, España va a abandonar el régimen demográfico antiguo y se sumerge en la primera fase de la teoría de la transición demográfica, de forma que crece la población desde los 11 millones y medio de principios de siglo hasta aproximadamente 18 millones a finales del siglo XIX. No obstante, la economía española, aunque mejora, tampoco lo va a hacer en exceso, principalmente porque la industrialización en España se produce de una manera tardía. Además, la pobreza crónica de la población española tampoco incentiva el consumo de estos nuevos productos surgidos en la Revolución Industrial, ya que un campesino pobre de Castilla, que apenas tiene para vivir, pues no va a poder comprar tampoco tejidos ni ningún otro tipo de artilugio surgido en la primera ni en la segunda Revolución Industrial. Además, la nobleza, que era quien contaba con mayor disponibilidad de dinero, tampoco tiene un gran espíritu emprendedor. Como hemos visto en la primera desamortización, la de Mendizábal, la nobleza está más interesada en comprar y acaparar tierras que en destinar su dinero a nuevas aventuras comerciales y empresariales que supongan la creación de fábricas. Es una nobleza bastante tradicional, que prefiere siempre acumular tierras, no están muy por la labor en arriesgar dinero en nuevas empresas. Y finalmente, España es que además posee muy pocas fuentes de energía. España, a diferencia de Inglaterra, apenas posee ríos. Nuestros ríos no tienen un caudal demasiado elevado y además sufre grandes variaciones estacionales. Mientras que en otoño, invierno, incluso primavera, pueden ir con bastante nivel, en verano muchos de ellos van prácticamente secos. Solo el norte peninsular, la zona de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, posee ríos con suficiente energía como para mover los ingenios fabriles con suficiente potencia. Y el carbón español no solo será poco abundante, sino que además tendrá una mala calidad. Así que la industrialización de España no solo será tardía, sino que además será incompleta y la población española no alcanzará un nivel de desarrollo y un nivel económico ni siquiera próximo al de otros países como Francia, Inglaterra o Alemania. Volviendo al tema político, en los últimos años había comentado que se alternaban en el poder moderados, progresistas y la Unión Liberal. Y la situación cada vez era más caótica. Esto llevó a que en el año 1866, progresistas y demócratas que se habían exiliado, debido a que además también se aplicaba cada vez mayor mano dura contra aquellos que pensaban distinto, estos progresistas y estos demócratas que se habían exiliado firmaron el llamado Pacto de Ostende, que era un pacto que tenía como finalidad acabar con la monarquía de Isabel II. Esto se produciría en 1868, dos años después. Al grito de Viva España con honras, se produjo un golpe contra Isabel II. Los dos bandos, los que defendían a Isabel II y los que defendían acabar con su régimen, se enfrentaron en la batalla de Alcolea. Y esta batalla fue perdida por el bando isabelino. Así que el 29 de septiembre de 1868, Isabel II, tras haber perdido sus últimos apoyos, se marchó al exilio. Y bueno, otro chistecito antes de terminar. También va del oeste, este. Pues bueno, están ahí en el fuerte, en el lejano oeste, y está el vigía en lo alto de la torre de vigilancia, mirando con los prismáticos, y de repente ve a un grupo de indios a caballo al galope corriendo hacia el puerte. ¡Capitán, capitán, que vienen los indios! Y responde el capitán, ¿y en qué plan vienen? Entonces vuelve a mirar y dice ¡Deben venir para ligar, porque van todos pintados! ¡Gracias!